hola hola amigos sí lo sé hay un buen de canales que te enseñan cómo hacer una piñata pero qué mistería de fiestas y así más si no te enseño cómo hacer una piñata hoy vamos a hacer una piñata de cuatro picos y para eso vamos a utilizar los siguientes materiales la base para nuestra piñata de globo por acá te dejo el link para que veas cómo se hace curly pistola para silicón silicón en barra vamos a utilizar dos cartulinas dos pliegos de papel crepe verde tijeras cinta adhesiva papel china en colores morado amarillo y verde bandera también vamos a usar la regla periódico y el engrudo y vamos a empezar con nuestro vídeo toma la cartulina blanca y la vamos a doblar por la mitad de este modo vamos a doblarla y hacer presión acá para que se marque el doblez en medio una vez que ya la hemos desdoblado hasta está miren marcado el doblez vamos a ponerla encima de nuestra otra cartulina y a cortar para que obtengamos cuatro partes iguales ahora prepara tu cinta adhesiva toma una parte de la cartulina que cortamos y vamos a tomarla de este modo buscando que nos quede un con si ya lograste que te quede un bonito que no está muy gordito le vamos a colocar unos pedacitos de cinta adhesiva para que nos ayude a sujetarlo ahora sujeta el cono hace un poco de presión sin exagerar para que cortemos esta parte que nos sobra calculándole que te quede un pedacito sino el cono te va a quedar bien chaparrito y vamos a cortar así de este modo no importa que no te quede perfectamente un círculo ahora así como está acomodado para que empieces a hacerle unas pestañitas estas pestañitas nos van a ayudar para sujetarlo de la base del club vamos a hacer pestañitas como de un centímetro y medio aproximadamente y les vamos a empezar a doblar y lo mismo hacemos en los otros una vez que has terminado ahora toma otra poquita de cinta adhesiva y vamos a sujetarlo en un extremo de nuestra piñata así no necesitamos llenarlo de cinta adhesiva pásate del otro lado y busca que quede distribuido porque aquí vamos a colocar tres conos así miren y vamos a seguir sujetando los con cinta adhesiva con poquita no vayas a exagerar y por último voltea el globo para poner en la parte de abajo el último con tomato en grudo y un poquito de papel periódico y lo vamos a pegar acá de este lado esto nos va a ayudar a que los conos se pongan un poco más firmes y no se caigan al primer moquetazo que le den entonces empezamos a pegarlos así lo vamos a poner al sol y nos esperamos a que se seque toma tu papel crepe verde y haz marcas de 5 centímetros y después cortas una vez que las has cortado toma una de las tiras dóblala la mitad introduce las tijeras y hace un pequeño corte sin sin cortar completamente el papel y vamos a hacer barbitas en esta tija así de este modo y esto mismo hacemos en el otro pliego de papel crepe y las despeinamos un poquito tomamos nuestro papel china todo así en un paquetito y esta punta la vamos a jalar hacia acá tratando de que nos quede alineada en esta parte para hacer un triángulo y cortamos este sobrante no lo vayas a tirar guardar ahora sí como está a son dobles así y dale un tijeras nuevamente vuelve la doblar y vuelve lo a cortar todo en paquete así como está dobla nuevamente y vuelve a cortar y otra vez dobla y vuelve a cortar no importa que no tengan las mismas medidas pero ya habremos obtenido varios cuadritos con el papel que nos sobró vamos a hacer muchos doblecitos en forma de abanico hacemos presión y ahora vamos a cortar de este lado esto quedó grueso y así es que con cuidado cortamos en línea perpendicular así esto no nos sirve pero esto si no sirve vamos a hacer varios cortes en línea perpendicular y los vamos a guardar ya que hayamos terminado vamos a obtener muchos muchos que nos van a servir para que sean los colgajes ahora con tu engrudo y tu papel crepe ya todo despeinado vamos a colocar un poco de engrudo acá o si prefieres hacerlo con pegamento blanco también no es necesario que le coloques mucho engrudo sólo un poquitito puedes hacer una línea hacia abajo y vamos a empezar a pegar alrededor del cono nuestro papel crepe hasta llegar a la base de la piñata así de este modo y lo mismo hacemos con los otros tres conos y una vez que terminaste vamos a obtener este resultado ahora que vamos a hacer con nuestros cuadritos que cortamos vas a doblarlo de esquina a y nuevamente lo doblas para que nos quede un tipo florecito y aquí vamos a colocar silicón para pegarlo y vamos a pegar muchos 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 combinando los colores hasta que rellenes completamente todo ahora en uno de los conos busca que tenga un huequito y si no tiene puedes cortarle la punta coloca silicón en estas barbitas mira que ya mezclamos y torcimos la punta para poder meterlas y por fin está lista la piñata sé que sería más fácil comprar una pero no hay nada como que digas yo la hice espero que este vídeo te haya gustado mucho y quiero mandar un saludo muy especial a mi amiguita alex de acapulco guerrero alex me debe las pulpas dale like compártelo suscríbete y no te pierdas el placer de hacer esta piñata y el dolor de ver cómo la destruye nada se compara a eso nos vemos en el siguiente vídeo amigos y recuerden que si pueden imaginarlo pueden crearlo bye